Saca partido al poder del SSD de velocidad ultra rápida y el sistema de entrada y salida integrado de PS5 para potenciar tus sesiones de juego. En Demon's Souls, la muerte es inevitable, pero al utilizar la velocidad del SSD para cargar datos a velocidades vertiginosas, podrás volver directo a la acción para vengar tus múltiples muertes. Ratchet & Clank, una dimensión aparte, se enorgullece de la exploración que ofrece y de llevarte a lugares que jamás has visitado. Con el SSD de la consola PlayStation 5, te encontrarás viajando entre dimensiones o saltando las brechas dimensionales en nuevas y emocionantes maneras, además de proyectarte de un mundo a otro a velocidades casi instantáneas. Marvel's Spider-Man Miles Morales aprovecha la carga rápida utilizando el SSD de velocidad ultra rápida para que puedas viajar por la Nueva York de Marvel en un abrir y cerrar de ojos. El SSD también permite al juego cargar y mostrar detalles más rápidamente, lo que hace que la ciudad luzca mejor que nunca. ¿Ves? Esta es mi parte favorita de vivir en Harlem. Pasa menos tiempo esperando y más tiempo jugando con los tiempos de carga casi instantáneos en los juegos para PS5 instalados. Juega como nunca antes. PlayStation. PlayStation.